Bienvenido a la clase de hoy Continuando con la resolución de los problemas de física aquí vamos a iniciar el capítulo número 5 que es el fiel de los fluidos y aquí viene la primera pregunta que es una pregunta digamos teórica dice número 1 ¿Es la presión que ejerce una columna de fluido en el fondo del recipiente que lo contiene? y aquí hay cuatro posibles respuestas presión atmosférica perdón, presión hidrostática presión atmosférica presión arterial o presión pluvial bueno, aquí de acuerdo a la definición la que ejerce presión en una columna de fluido en el fondo del recipiente que lo contiene es la definición de la presión atmosférica entonces aquí la respuesta correcta sería el inciso A perdón, presión hidrostática ok, muy bien vamos a número 2 dice el enunciado la presión sobre un fluido encerrado en un recipiente se transmite con la misma intensidad a todos los puntos de las paredes corresponde en este caso el principio que corresponde a esta definición la presión de la presión es al principio de Pascal y sería la respuesta correcta la presión sobre un fluido encerrado en un recipiente se transmite con la misma intensidad a todos los puntos de las paredes corresponde a el principio de Pascal muy bien vamos con los siguientes por lo pronto sigamos adelante y no se vaya gracias 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 gracias